Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Karol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy aprenderemos a realizar una pulsera con nylon elástico tejida en cadenas doradas y rondillas azules. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar para este kit son los siguientes, cadena de aluminio 1 metro con 50 centímetros, rondela faceteada de 8 milímetros color zafir AB 84 unidades y nylon por metro 2 metros. Bueno, aquí ya tengo listos los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de esta preciosa pulsera. Lo primero que vamos a hacer es tomar la cadena, entonces vamos a cortar tramos de 6 eslabones. Prefiero dejar 7, al final los quito para tener de dónde templar la cadena en el momento de elaborar la pulsera porque como ustedes ven ella va en medio de las rondelas. Entonces vamos a hacer de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 28. Y podemos cortar o podemos abrir el eslabón, como ustedes lo quieran hacer. Pues para mí es más rápido, 3, 6, 7 eslabones. Para mí es más rápido cortar, pero pues se puede economizar mucho más si ustedes simplemente abren el eslabón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cortar 28 tramos. Cuando ya he cortado los tramitos de 7 eslabones cada uno, lo que voy a hacer es corto tiras o tramos de nylon de 30 centímetros. Y en un tramito coloco, vamos a hacer, esto es muy rápido, vamos a colocar 2 y pasamos una rondela, hasta completar 14 rondelas. Así, ahora coloco otros 2 y una rondela, hasta que tengamos 14 piedritas. Bueno, así queda la primer vuelta. Se colocan 2 tramos de cadena, una rondela, 2 tramos de cadena hasta completar 14 unidades. ¿Por qué les digo que cortamos tramos de 30 centímetros de nylon para poder tener margen de hacer esto así? Ustedes acomodan de esta manera, ceden un poco el nylon y hacen un nudo así. Así. Vuelven y hacen otro nudo y sellan de esta manera. Para eso necesitamos espacio para mover el nylon. Bajan el nudo con la mano y abren aquí estas dos tiras y templan. Cuando ustedes hacen este último nudo no tienen necesidad de colocar pegante de adoro, sino que cortan y el nudo ya se oculta y así queda la cadena. Así. Bueno, entonces, la primera es súper básica. La segunda es de más cuidado. Cortamos otro tramo de 30 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Den mucho cuidado aquí. No importa dónde rematar, no pueden empezar de cualquier lado. Ustedes siempre van a enderezar la cadena que no les vaya a quedar torcida. Y van a coger una cadena de un lado y otro de otra y van a encerrar esta rondela. que quede así en B. Van a hacer. Y allí van a pasar el nylon. Cuando ustedes pasen el nylon, ella queda así. Y ahí colocan una rondela. Y hacemos el mismo procedimiento al otro lado. Entonces, pasan aquí cuando han cogido las dos cadenitas y vuelven y toman una y toman la otra. Teniendo en cuenta cuál es el orden de las cadenas para no se adaptar ninguna. Y enderezando los eslabones. Así, dos. Eso hace que se vayan agarrando. Entonces, luego colocan otra rondela. Y ese es el paso a seguir en todo alrededor. Voy a hacer otra vez la explicación para que aquí ya se vaya viendo cómo queda. Va quedando así. Como ustedes ven este tejido acá. Entonces, cuando ya han metido la rondela, vuelven, buscan y encierran otra vez una y pasan por ahí. Una y dos. Es esta la que sigue. Entonces, ustedes ensartan por aquí. Va quedando así agarrada. Volvemos a meter una rondelita. Y cogemos otras dos cadenas encerrando la de arriba. O sea, bajo esta. Va en el segundo eslabón porque esta es la segunda vuelta. Y cojo la otra que sigue aquí. Mírenla. Y encierro. Siempre agarrando el segundo eslabóncito porque es la segunda vuelta. Corro. Coloco una rondelita. Y busco la cadena que está sin irme a saltar y sin ir a alterar el orden y enderezando la cadena. Una. Corro. Y aquí viene la otra. Enderezo la cadena. Paso el nylon. Corro para acá. Y coloco otra. Bueno, entonces aquí ya pasé la segunda vuelta. Como les dije, recuerden, encerrando y en cada encierro pasamos una rondela. Cuando yo llego al final, entonces vuelvo y hago lo mismo. Hago un nudito. Aquí se ajusta un poco y hago el segundo nudo y el tercero lo sello. Abro dos puntas y corto. Ya vamos para la segunda vuelta. Aquí ya ustedes alcanzan a observar cómo va quedando el tejido. Vamos acomodando los eslabones. Esta pulsera consta de seis vueltas. Si ustedes ven en diagonal tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para que se vea ancha y bonita. Igual ustedes la pueden hacer de tres, de cuatro, de cinco vueltas. Eso es al gusto de ustedes. Pero la vamos a hacer de seis para que vean que vean que queda igual al modelo. Vuelvo y corto un tramo de 30 centímetros. Y hago el mismo procedimiento. Pero la clave está, porque repito la vuelta, la clave está al inicio del ensamble de las piedras. Tomo dos cadenas de tal modo que la de arriba quede encerrada. Así. Y por ahí paso. Inmediatamente cojo estos dos eslabones, coloco una rondela y luego dos, coloco una rondela y luego dos trámitos de cadena, una rondela. Dos tramos de cadena, una rondela y el tejido inmediatamente se hará. Entonces aquí por ejemplo ya tomé los dos tramos de cadena, la rondela y empiezo con esta mano que está acá, sostengo el nylon con esta. Así. Y aquí empiezo a pasar, empiezo a enderezar. Entonces tengo. Aquí va la rondelita y cojo dos tramos de cadena. Uno. Y aquí está la otra. Dos. Y luego sigue una rondela. Y eso vamos a hacer para todo el resto de la pulsera. Bueno, aquí ya estamos llegando otra vez al final de donde empezamos. Entonces aquí coloco una y tomo de nuevo en el tercer eslabón porque es de la tercera vuelta. Una y dos cadenita. Y coloco por él para finalizar la rondelita. Bueno, entonces aquí ya vamos con la tercera vuelta. Miren, ya se ve el tejido. Y así vamos a hacer hasta finalizar las seis vueltas. Entonces vamos a hacer lo mismo hasta que completemos las seis vueltas en diagonal. Aquí volvemos, hacemos un nudito. Como les expliqué, templamos. Y ahí hacemos el nudo. Templo. Para que quede bien. Y hago el segundo nudo. Se me zafó. Y ahora sí hago el tercero para sellar. Lo bajo y luego abro estas dos tiritas. Lo repito mucho porque las personas cuando me hacen los comentarios me dicen que casi no entienden el tercero cómo se sella. Bueno, aprovechamos aquí y vamos acomodando los eslabones para que quede la pulsera bien organizadita. Bueno, aquí ya voy a iniciar la quinta vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces recuerden que junto un eslabón con otro y encierro la de arriba para empezar. Pues aquí queda muy claro. Ya se ve la forma de la pulsera. Entonces aquí después de tomar los dos eslabones lo que hago es pasar una rondela la acomodo allí y empiezo a buscar de nuevo otros dos eslabones acomodándolos de tal manera que no se duerza la cadena. Entonces aquí ya viene el segundo. Entonces paso por aquí mira, aquí está la ruedita. acomodo acomodo y cojo el otro y vuelvo y encierro. después de que cojo dos vuelvo coloco una rondelita la acomodo allí y vuelvo y tomo como un eslabón y el otro encerrando la rondela de arriba. Bueno, esta es la sexta vuelta entonces lo mismo templamos hacemos el nudito y vamos a recortar el último eslabón que es el séptimo que es el que nos servía para templar e ir organizando la pulsera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ustedes ven aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco seis y uno, siete entonces este nos sobró lo quitamos y la pulsera ya nos va quedando bien acomodada. Aquí está el otro ustedes mismos van viendo esto es para comodidad pero si ustedes quieren pueden cortar directamente los seis elabones. Miren, yo templo organizo y recorto. Entonces la pulsera ya va quedando encocadita me sirve para hacer esto que estoy haciendo. Bueno aquí ya queda la pulsera terminada miren que es hermosa el tamaño de la pulsera ustedes lo cuadran de acuerdo al ancho de la muñeca de la persona. En mi caso por ejemplo hice dos tamaños aquí le coloqué catorce rondelas y esta tiene 16 para una muñeca más ancha entonces la manera de colocarlas enrollando y lo mismo a la hora de sacarlas porque como son en nylon las podemos reventar. Lo mismo esta entonces giramos y ellas no pasa nada aquí le faltó cortar uno. miren son espectaculares son son dispendiosas en el sentido de que toman un poquito de tiempo pero su técnica es muy fácil. Bueno espero que les haya gustado y la pueden hablar en su casa y me cuentan cómo les fue. Espero sus comentarios y sus inquietudes y lo que ustedes desean ver en el canal. Y así damos por terminada nuestra clase de hoy espero que haya sido de todo su agrado y haya aprendido muchísimo recuerden que todos los materiales que ustedes deseen lo pueden adquirir en nuestra página www.variedadescarol.net y si desean obtener este kit hagan clic en el enlace de abajo para que lo puedan comprar recuerden que tenemos despachos dentro y fuera del país hasta una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes.